Este es el ritmo de Luis González, su nombre de la salsa, a los demás. Este es el ritmo de Luis González, su nombre de la salsa, a los demás. Este es el ritmo de Luis González, su nombre de la salsa, a los demás. Este es el ritmo de Luis González, su nombre de la salsa, a los demás. Este es el ritmo de Luis González, su nombre de la salsa, a los demás. Este es el ritmo de Luis González, su nombre de la salsa, a los demás. Este es el ritmo de Luis González. 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 Este es el ritmo de Luis González, su nombre de la salsa. Este es el ritmo de Luis González. Ahora me adora, me adora, me adora Yo soy yo, ya no puse el divertidor Ahora me adora, me adora No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Ay, cariño, no me creas que es así, que me muero, que me muero de amor. Ay, cariño, no me creas que es así. Ay, cariño, no me creas que es así, que me muero, 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 que me mu ¡Viva! ¡Viva! Abra mami. ¡Continua la alegría! ¡Cuando quieras! Luis González El Tsunami de la Salsa Para contrataciones 939-405-1523 Usted llamando y nosotros tocándoselo